Las chicas dulces Hoy es para celebrar esta dulce Navidad Jesús está en camino y el mundo vino a salvar Esta noche de alegría vas a recibirlo Las trompetas ya sonaron, ven y canta conmigo Suena, campana suena Navidad llegó y nos preparamos para la noche buena Suena, campana suena Navidad llegó y nos preparamos para la noche buena 24 de diciembre, noche para celebrar Ama a todos tus hermanos, que Jesús ya va a llegar Si el mañana trae penas, no tienes por qué sufrir Ha nacido el niño Dios y nos viene a redimir Esta noche de alegría vas a recibirlo Las trompetas ya sonaron, ven y canta conmigo Suena, campana suena Navidad llegó y nos preparamos para la noche buena Suena, campana suena Navidad llegó y nos preparamos para la noche buena Las chicas dulces Si el mañana trae penas, no tienes por qué sufrir Ha nacido el niño Dios y nos viene a redimir Esta noche de alegría, esta noche de alegría vas a recibirlo Suena, campana suena Suena, campana suena Suena, navidad llegó y nos preparamos para la noche buena Feliz navidad Te desea, las chicas dulces Suena, navidad llegó y nos preparamos para la noche buena Que buena Que buena Que buena La noche de alegría, la noche de alegría vas a recibirlo